En el marco del plan de desarrollo liderado por el ingeniero Renzo Martínez, la educación es un pilar fundamental. Es por eso que desde la Secretaría de Educación Departamental de Arauca seguimos buscando estrategias para apoyar a los mejores bachilleres de nuestro departamento de Arauca. Hoy traemos una excelente noticia para los mejores bachilleres que presentarán las pruebas este fin de semana y que esperamos que los resultados sean los mejores. La educación es el camino para llegar a lograr el mejor desarrollo de un departamento. Doctor Giovanni, cuéntenos en qué consiste este apoyo para los mejores bachilleres. Gracias licenciado Ariel. Así es, la educación es la base para el desarrollo y la paz del departamento. Es así que el Instituto de Desarrollo de Arauca ha implementado una estrategia en cabeza de nuestro señor gobernador, el ingeniero Renzo Martínez. Y es la noticia que traemos hoy. Para los mejores puntajes ICFES del departamento, vamos a darles un incentivo en su crédito educativo a una tasa del IPC. Una tasa supremamente baja por debajo de la tasa del ICTES. Además de esto, también aplica la misma tasa para un recurso que se le asigna para el sostenimiento durante toda su carrera. En cualquier universidad privada del país va a tener ese derecho, ese premio, el primer ICFES de cada municipio de nuestro departamento. O sea, los siete mejores puntajes. Es así como la gobernación de Arauca, en cabeza del ingeniero Renzo Martínez, fomenta el acceso a la educación a nuestros jóvenes. Para construir así un Arauca mejor, desde el Instituto de Desarrollo, oportunidades para todos. Señor gerente, la pregunta que se hacen todos los jóvenes araucanos es, ¿qué instituciones se pueden ver beneficiadas con esa estrategia o este apoyo de parte del IDEAR? Sí, licenciado. Todos los jóvenes del departamento de grado 11 que estén participando en las pruebas ICFES este fin de semana, colegios públicos y privados. Por eso les estamos incentivando, motivando a que se pongan las pilas, muchachos, este fin de semana a hacerlos más sobresalientes, a obtener el mejor resultado y se hagan acreedores a este incentivo. No quiero dejar sin decirles que este es un plan piloto que tenemos. Apenas inicia, sé que a futuro no van a ser solamente siete los beneficiados. Vamos a tratar de buscar la forma de llegarle a más estudiantes de nuestro departamento con ese acceso a la educación superior, con unas facilidades increíbles que brinda el Instituto de Desarrollo de Arauca. Dios los bendiga a todos, jóvenes. Éxitos y mucha sabiduría para todos los estudiantes araucanos que van a presentar sus pruebas este fin de semana. Dios los bendiga.